Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Voz de la guitarra mía, al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México linda y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. México linda y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los maguellales, y que me cubre esa tierra, que es una de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría.